Bueno, ya gracias a Dios terminaron los proyectos, los octavos de sus células, son maravillosas, son lindas todas, 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 son preciosas, aquí hay mucha creatividad de ellos, ingenio, para ver cómo hacían las diferentes organelas, cómo hacían la mitocondria, el cloroplasto, el núcleo, por aquí hay una tapa, en varios lugares hay tapas de ayunas muy lindas, realmente creativas, usaron botellas plásticas, fajillas, palitos de dientes, algunos, bueno, la mayoría con la bolita de estereofón y también plastilina. Y hay otras, aquellas que están ahí arriba, es como un disco, un disco compacto, usaron, esa es una bola de papel, toda de papel, arriba está la estructura. Alcanzo un momento a llegar, la que está allá arriba, porque... Ese núcleo, en realidad es una, es una botella plástica, que se incrustó en el citoplasma, y algodón para hacer el nucleoplasma, y amarillito está el, el, lo que es el núcleo, el núcleolo, perdón, el núcleolo. Muy, muy bien aquí, terminadas cosas. Gracias.